Vamos a estar tocando unas canciones propias de propia autoría con los amigos, con Manu y el Negro así que los esperamos a todos pueden encontrar la entrada ahí en la puerta, va a estar 500 pesos o si no, se pueden comunicar con nosotros por Instagram y se las sacamos a la casa Bueno, ¿qué le podemos contar a los que están del otro lado? ¿Qué es la banda? ¿Cómo definís al grupo? Mirá, la banda es un proyecto de canciones propias canciones que estoy haciendo yo y los chicos acá me acompañan con el tema de las instrumentaciones pero es música medio pop moderno, así medio spinetiano medio cerati medio british la onda pero música para pasarla bien, música para volar como decía Gustavo Bueno, Ger, te sumaste a este proyecto ya hace un tiempo largo ¿Cómo nos encuentra el 2023? Entiendo que están preparándose para grabar algo, ¿no? Sí, la verdad que nos encuentra ahí ajustando en el invierno pinamarense que es guardarse bueno, a ver cómo ordenamos el tema produciéndolo, digamos encontrando el sonido propio para justamente eso hacer canciones propias Manu, ¿cómo es tocar con un amigo de toda la vida como Fer? Me encanta me encanta me encanta porque uno se siente cómodo ¿no? como que a veces las cosas ni que hace falta decirlas solo con miradas y un poco de oído ya va y me encanta bueno sí, la ventaja de tocar con amigos que también te podés decir cualquier cosa que sabés que está todo bien también que el otro día te vas a volver a hablar es importante es importante tuvieron un verano muy intenso ¿no? sí, estuvimos tocando por suerte en todos lados acá en Pinamar nos abrieron la puerta en un montón de lugares en Temple, Borneo Temple, Toncarilo siempre, siempre acá los lugares nos brindan el espacio así que estamos súper contentos la verdad que sí fue un verano bastante activo bueno, ¿y qué significa para gente de acá de Pinamar estar en el Teatro de la Torre? que es un lugar tan significativo ¿no? valga la redundancia y la verdad que es un lugar tiene una magia como todo teatro tiene una acústica y un y un silencio también que te presta para mostrarte realmente cómo es las cosas ¿viste? cómo es la banda y tiene una intimidad que también nos encanta pero lo que más contentos nos tiene es que están haciendo esto con todas las bandas locales así que que haya ese espacio y que la gente tenga un lugar para donde ir a escuchar buena música la verdad que eso es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!